La mejor forma de fabricar profesionalmente Taller compartido TMDC es un taller de más de 5.000 metros cuadrados en Barcelona Escoge la membresía que te vaya bien y ten acceso atado a la maquinaria y herramientas que necesites para fabricar 170 personas fabricando día a día ¿Qué te aporta un taller compartido? Formar parte de una comunidad como TMDC me abre la puerta a proyectos colaborativos con otras personas y a crecer profesionalmente TMDC se ocupa de todo para que tú puedas fabricar ¡Gracias!